La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones para determinar la responsabilidad de los sujetos que perpetraron los ataques contra seis gasolineras en cuatro municipios de Michoacán. Ya se presentaron las denuncias y ya el día de hoy se continúa todavía con la investigación correspondiente a poder determinar las causas que propiciaron el fuego y la participación de quienes hubieran propiciado los mismos. La responsabilidad se fincará, en todo caso, contra personas, no contra grupos, aclaró la Procuraduría. Las determinaciones de responsabilidades penales no las hacemos en cuestiones de grupos, sino en cuestiones de personas y nosotros lo que tenemos que identificar son a los presuntos responsables para poder fincarles una responsabilidad individual ante la autoridad. El encargado de la Procuraduría Estatal dijo que está identificado uno de los cinco hombres asesinados el domingo en Apatzingán. Son cinco los cuerpos de los cuales se dio fe ministerial, de los cuales solo ha sido identificado uno hasta la fecha, es una persona avecindada en la localidad de Apatzingán, Michoacán, son los únicos cuerpos que se tienen. Las víctimas fueron localizadas el domingo en predios cercanos a la cabecera municipal de Apatzingán. La mayoría eran jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.